Hola amigos, ¿cómo están? Quiero compartir este video con ustedes. Quiero enseñarles a hacer un vaporizador casero, un neburizador, para poder hacer terapias en casa, terapias de respiración. Entonces podemos, con una olla express, le quitamos el pito, y aquí en esta parte le adaptamos una manguera, una manguerita pequeña, puede ser una manguera de nivel. En el otro extremo le ponemos una botella, es una botella de gaseosa, le hacemos un orificio a la tapa y le cortamos asimilando más o menos como una careta. En el agua que vamos a poner en la olla express, en la olla presión, le ponemos unas hojitas de eucalipto y un pedacito pequeño de jengibre picadito lo ponemos en el agua. Ok, la manguera vamos a colgar más o menos de la parte media, para que el agua no alcance a subir tanto, y todo lo que llegue al otro extremo sea solamente vapor. Entonces como podemos ver, ahí va saliendo el vapor, y él se va poniendo en la cara, respira, y se puede quitar. Respira y bota. Ahí está saliendo el vapor. Entonces, de esa manera puede hacer unas nevurizaciones óptimas, sin necesidad de estar yendo al hospital, aquí le hagan las nevurizaciones para limpieza de su sistema respiratorio, y así puede uno fortalecer el sistema inmune y todo lo que es la limpieza de la nariz, de la garganta, los pulmones. Y es una forma casera y fácil de hacer. Todas las personas tenemos una olla de presión en la casa. Eucalipto se consigue, no es mucho lo que se va. Entonces, les comparto este video, amigos. Por favor, compártalos con sus familiares, para que puedan todos beneficiarse de este sistema tan novedoso y práctico. Gracias, amigos. No se te olvide compartir. No se te olvide compartir.